Integrantes de la delegación que representará nuestro país en los Juegos Olímpicos de Invierno de Peuchan, Corea, del 2018, del 9 al 25 de febrero. Vengo en nombre de México a encomendar a su patriotismo, esta bandera que simboliza su independencia, su honor, sus instituciones y la integridad de su territorio. ¿Protestan honrarla y defenderla con lealtad y constancia? Con la presencia de los competidores Rodolfo Dixon, Robert Franco y Germán Madrazo, la delegación mexicana a los Juegos Olímpicos de Invierno Peuchan 2018 se reportó lista para competir del 9 al 25 de febrero. Olegario Vázquez Raña, miembro honorario del Comité Olímpico Mexicano y en representación del presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla, fue el encargado de abanderar a la representación mexicana. Es un acto breve pero con significado para el deporte invernal del país, ya que por segunda vez consecutiva se asiste a un ajuste invernal. Este es el tercer grupo con más de un competidor en la cita, luego que el primero fue en los Juegos Olímpicos de Alderbill 92, con 24, y el segundo fue de 12 atletas para la cita de Calgary 88, aunque el Salt Lake City 2002, México acudió con cuatro competidores. De igual manera acudieron el medallista olímpico de Los Ángeles 84, Daniel Aceves, así como Jimena Saldaña, vicepresidenta del Com, entre otros directivos. Notimex